Tu te imaginas, chica tu y yo, en el deportivo con los barros vendidos La brisa acaricia tu pelo, la gana de besarte casi pierde el control Una cosa de tripe, mano nervio, pero la te fiebre, ponte el cinturón Baby solo dime que sí, no te vas a arrepentir Tu te imaginas, mami tu y yo, pasando por el mundo de todo esto lejos La oportunidad de estar contigo solo, las ganas que tengo de tocar tu vuelvo Y si necesitas, aquí estoy yo, quiero que, dime si o no Baby solo dime que sí, no te vas a arrepentir Tu no te imaginas mujer, las cosas que yo quisiera hacerte Me haces tu vienta contigo, no sé, hacerte mi mujer como quieras Te imaginas mujer, las cosas que yo quisiera hacerte Me haces tu vienta contigo, no sé, hacerte mi mujer como quieras Tu no te imaginas, chica chica pon que petiva, juego de doble sentido tiene guía fina Si tu la vieras como el corte que camina en la sardería, eso es lo que ella elegila En la silla, mi posición favorita, encima de la almohada o en la cama de la esquina Busco la alusión para sobarte enterita, crema de cualquier sabor conmigo no hay vida Todo lo que me pida, que no muera, sexo todo el día, en la noche con el cabal Tres de tus amigas, y cómo va pa' allá, dime si te excita Todo lo que me pida, que no muera, sexo todo el día, en la noche con el cabal Tres de tus amigas, y cómo va pa' allá, dime si te excita Todo lo que me pida, que no te imaginas mujer, las cosas que yo quisiera hacer Me haces tu vienta contigo, no sé, hacerte mi mujer como quieras Te imaginas mujer, las cosas que yo quisiera hacer Me haces tu vienta contigo, no sé, hacerte mi mujer como quieras Te imaginas mujer, las cosas que yo quisiera hacer